Que se siente ser feliz con la mente cuando tomas No llenar este vacío, porque dichamente es mío Por eso es que me abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo Y a tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Que la estima es pecador Siempre tienes tu paseo Y dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento por haberte conocido Y vete porque causas de la pena Creo que en realidad tienes problemas Aunque quieres que te paguen O lo quiero que te lañes Te lo doy en efectivo